Y uno de los grandes privilegios que tenemos en esta carrera, Milau, ¿cuál es? Es entrevistar a grandes personalidades y sobre todo poder disfrutar de nuevos estrenos. Ustedes recordarán una gran película de Un Padre No Tan Padre que se estrenó como en el 2016. Bueno, pues este 21 de diciembre regresa todo este maravilloso elenco y se suma una gran actriz, la señora Angélica María, a Una Navidad No Tan Padre. Señora Angélica María, qué placer tenerla aquí con nosotros en Venga la Alegría. Ay, a Ned, a Laurita, a Laurita, Ned, qué lindas, qué lindas niñas. A todos un beso, a mi rico precioso que anda por ahí también. Lo quiero mucho a todos, muchachos, ¿cómo están? Buenos días a ese público precioso que nos está viendo, mi amor. Encantadas y con el privilegio de platicar contigo una vez más y que nos cuentes de esta película. Bueno, te vimos, creo que a los cinco años, si no me equivoco, fue tu primera película. Sí, sí, tenía que hacer seis. Seguirte viendo en el 2021 en una película, y además es una secuela, como bien lo decía Lau, de una película muy exitosa, Una Navidad No Tan Padre con Héctor Bonilla. Cuéntanos, qué privilegio. No, 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 trabajar con Héctor Bonilla y no nada más con Héctor Bonilla, sino con la Jackie preciosa, Jacqueline Bracamontes con Benny Barra, Mi Niño Amado, Renata, José Carlos Ruiz, que está divino, divino. Igual que Tina Romero, hacer un papelito chiquitito, que te los comes. Pues no hay papel chiquito para los grandes actores. Con Daniel Martínez, que es divino, Juan de Santiago, Eduardo Tanús, Tim Ross, Tina French, amigos preciosos. Gente hermosa, de veras. Trabajar con Héctor Bonilla. Esta película es un bombón, de veras que es un bombón, es familia. Lo bonito de esta película es que habla de la importancia de la familia. Esta familia, como los que ya vieron la película, sabrán que es una familia hecha a base de amigos, que no son familiares de verdad, sino que se vuelve una familia estos amigos. Entonces estos amigos van a ver a la tía a una playa, que es una casa divina, que ojalá fuera mía, pero a esta playa y todo lo que sucede ahí. La película, unos pleitos terribles entre Héctor Bonilla y yo, porque yo quiero una Navidad tradicional y él no. Además es medio mandón y llega a mandar a mi casa y yo cómo voy a aguantar eso, ¿verdad? Claro. Está padrísimo todo lo que sucede, todo lo que nos hacemos. Ya verán, está lindo ahí, hay mucho romance, los paisajes son maravillosos. Bueno, la fotografía es excepcional de Miche Castro, adorado la dirección de Raúl Martínez Solares, está padrísima como siempre, ese niño lindo. La producción, qué bárbaros. Nosotros, Gatica y Mufelman nos apapacharon y Regina Valdés nos apapacharon tanto, tanto, porque tuvo tantos problemas esta película. Pasamos por la pandemia, dijimos, regresamos en dos semanas, regresamos a los cinco meses a terminar la película. Claro. Llegamos a terminar la película y Héctor Bonilla se rompe la pierna. ¡No! A los tres meses después volvemos a terminar la película, era para el año pasado. Dicen que la tercera es la vencida. Señora Angélica María, dicen que la tercera es la vencida. Pero esta Navidad no tan padre, sí va a ser padrísima, porque la película está linda, sensacional, se van a divertir muchísimo. Bueno, hay groserías. ¡Ay, Dios! Pero el choronía, las dice tan divino, que todo se le aguanta a todo y hasta aquí uno más. De veras, qué actuaciones, qué grupo tan lindo logramos, logramos un equipo sensacional y nos adoramos todos. Logramos ser una familia. Casi siempre esto se logra en las filmaciones y en esto, pero esta de verdad que fue una película especial. Será por la pandemia, por todo lo que pasamos, pero nos unimos muchísimo, nos seguimos escribiendo, seguimos tratando de estar cerca, hicimos un equipo precioso. La película es solamente para divertir. Se van a divertir como locos. Se van a divertir. Ahí siempre veo para el otro lado, es para acá. ¡Ay, qué hermosa! Se van a divertir como locos, de veras, porque es familiar, es dulce, es cotorrísima. De verdad que se van a reír. Es deliciosa la película, un bomboncito. Eso es lo que necesitamos, reírnos en este momento. Este 21 de diciembre, no se pueden perder ese estreno, es para verlo en familia, disfrutando. Y aprovechando de Navidad, señora Angélica, ¿cómo va a disfrutar la Navidad? Pues aquí con mis niños, con mis niños, con mi hija, su marido, mis bebitos, que ya tienen 7 y 9 años, Angélica ya tiene 9, el niño Dani tiene 7, entonces vamos a estar ahí comiendo nuestra comidita rica, porque aquí la guisamos, Misha y yo. Pero una Navidad muy padre, y ustedes no se pierdan el estreno de una Navidad no tan padre, qué deleite entrevistarla, verla, la queremos muchísimo, ¿quién no quiere Angélica María? No, es un bombón, es un bombón de señora, cariñosa, la adoramos, verla en pantalla, la verdad es que va a ser un lujo, y nos encanta ver películas de Navidad, casi siempre son americanas, queremos ver las mexicanas, queremos ver a nuestros actores, a nuestras estrellas. Y esta es mexicanísima además, mexicanísima, porque habla de nuestras tradiciones, habla de nuestras tradiciones, y de la familia, que para los mexicanos sabemos que es lo más importante. Lo más importante, y tú tienes una familia preciosa, besos a Otto, Angélica, los niños que te adoran, y que tienen a la mejor abuela del mundo, además de ser una estrella. Ay, gracias mis niñas hermosas, las quiero, las quiero, besos a todos, y como no nos vamos a ver, pues feliz Navidad, que sea una Navidad muy, muy padre, y no, no tan padre. Y que el próximo año, nos acompañe aquí en el foro, que esta es su casa, venga la alegría, que tanto la queremos, gracias Angélica. Lo prometo bebita, lo prometo, porque los adoro, ya los amo. Gracias. Muchos besos, con mucho cariño, gracias por su generosidad, de tomar esta llamada, y por supuesto, que no nos perdemos, 21 de diciembre, un padre no tan padre. Angélica, María Reina, gracias. por Netflix, ¿no? Por Netflix, exacto, plataformas digitales, una Navidad no tan padre, este 21 de diciembre, nosotros continuamos aquí en, venga la alegría.